Aquí estoy ya de camino al edificio Bessel. Bien mi gente, Nueva York es la ciudad de los rascacielos, dicen, hay muchos edificios, principalmente en Manhattan, pero que pasa, aquí hay algo, podemos encontrar, como aquí, unos contrastes de edificio muy inusuales, muy inusuales, porque por ejemplo, miren, miren este edificio, no se ve muy bien aquí, pero es bastante alto, y miren este, solo dos pisos, dos o tres pisos. Pero ese está bien bonito, ese pequeño que vemos ahí. Caminando por la 42 de Manhattan, miren lo que lo encontramos aquí, ese gran edificio, allá arriba las, bueno, el edificio es de cuatro niveles. En los dos últimos niveles vemos guaguas, o autobuses, como se le conocen en otros países. Bien, miren ese brazo robótico, trabajando, bien. Venga, aquí vemos los autobuses. Miren donde bajan, donde entran, vemos un puente allá, parece ser que es una terminal que hay acá. Bien, todavía voy caminando a ese edificio que es nuevo, a la fecha que se grabó este, y no veo la hora en que vaya a llegar. Es bastante lejos realmente, bueno, desde el, desde el, desde el, Gran Central, hasta el edificio, son una cuanta cuadra cómoda. Me disculpa la imagen, después de caminar tanto, toparme con esta calle ahí de acá, que está cerrada, tener que atravesar esta enorme torre, obviamente, fue por acá, porque la calle estaba cerrada. Ya, ya por fin nos encontramos en el building, o edificio en español, pesos, este que está aquí, es el musula. Vale la pena realmente venir, y acabo de llegar. Es un edificio escalonado, o sea, son unos escalones que vas subiendo. Vamos a acercarnos para ir explorando. Ven acá, esta es la entrada, todo esto son escalones. Va subiendo, más escalones, más escalones, 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 hasta llegar allá arriba. Rodeando todo el edificio. Bien mi gente, aquí tenemos el building besos, les voy a dejar algunas imágenes, y algunos datos sobre este edificio. Como podemos ver aquí, vamos a ver, no sé si se logra ver perfectamente, todos los escalones, por donde las personas van subiendo, hasta llegar al último piso, que es allá arriba. Es muy bonito, muy interesante. No sé a quién se le habrá ocurrido esta idea, este concepto, de un edificio. Pero, de verdad, por lo que he notado, aquí saben cómo llamar al turista. Cómo hacerle esta ciudad interesante. Cómo hacer que muchas personas se enamoren de esta ciudad. De lo que he visto ahora, ya había venido a esta ciudad, pero realmente, ahora que estoy haciendo un turismo más centrado, conociendo más a fondo lo que es la ciudad realmente, me he dado cuenta que aquí saben implementar el marketing emocional. O sea, en el sentido de que saben cómo tocar las emociones de las personas, para llamar la atención y que uno se sienta bien aquí, en esta ciudad. Y siempre tienen varias actividades interesantes en todos sus lugares, siempre hay cosas que uno no deja de sorprenderse realmente. Bien, me disculpan las iniciativas. En las imágenes, este es el edificio de este adentro. Miren las personas subiendo. Y ese es el otro edificio de afuera. El centro del edificio, aquí. El escalón. Los escalones para empezar a subir. Y vas dando la vuelta. Me parece que es por todo el edificio hasta llegar allá. Este es el centro del edificio. Las personas ponen los celulares acá para tirar una foto. Desde el medio del edificio. Desde el medio del edificio. De este lado tenemos un escalón, otro escalón, varias escalones. Un ascensor para personas minusválidas. El cual va subiendo hasta de arriba. Y vamos a dar una vuelta de 360 grados al edificio. Ahí lo tenemos. Vamos para arriba ahora. Vamos a subir. Como les decía. Ahí tienen el centro del edificio. Ya desde otro ángulo. El edificio. Esa es la parte del ascensor. Todo esto es escalones. Y acá lo tienen. Una belleza del edificio, mi gente. Yo creo que este edificio debería de ser una de las maravillas modernas que existen. Porque es muy interesante, mi gente. Muy, muy, muy interesante. Acá abajo, el centro del edificio, de nuevo. Y el edificio por acá arriba. Vamos a seguir subiendo los escalones. Vamos a ver. Vamos a seguir subiendo escalones. El ascensor, no sé si se logra, no sé si se alcanza a ver. Viene bajando. Vamos a seguir subiendo. Estamos bastante alto ya. Pero es para arriba que vamos. Es para allá que vamos. Desde acá podemos ver el río Hudson. Una terminal de trenes. De aquel lado me parece que es New Jersey. Un edificio a aquel lado. Con algo blanco que no sé qué será. Vamos a ver el centro del edificio allá abajo. Todos los escalones podemos verlo mejor desde acá. Vamos a seguir subiendo para arriba. Bueno, obviamente, vamos a seguir subiendo. Bien, todavía voy subiendo, señor. Bueno, ya estamos llegando a la cima del edificio. Ven acá. Ya estamos llegando a la cima. Vamos a ver cómo se ve. Guau, una vista impresionante. Qué bueno que se me hizo de noche aquí. Bien. Aquí vemos. Miren las personas. Todo eso es escalones, escalones. Desde acá puedo explicarle un poco mejor. Empiezan a subir acá abajo. Van subiendo escalones, 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 escalones. Hasta llegar acá arriba. Yo quiero ir para allá. Para yo llegar allá, tengo que venir desde aquí. Bajar un poquito. Subir por ahí. Bajar otro poquito. Y volver y subir. Y bien, mi gente. Ya llegué donde quería venir. Como podemos ver. Espero que esté captando bien la cámara. Todo es escalones. Solo hay un asesor reservado para las personas menos válidas. Todo escalones, todo. Ve los demás edificios. Una vista impresionante se ve desde aquí. El hío Hudson allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!